Hola amigos y amigas, ¿qué tanto pesa el sexo en el amor? Es importante, no vamos a discutir eso a esta altura del partido, es importante. Pero los que le dan tanta importancia quizás estén un poco equivocados, porque es un factor de unión, es un factor donde el acercamiento se consuma. Si no hay deseo, no hay relación de pareja, eso es claro. Si no hay erotismo, no hay el sexo ya a un nivel humano, es decir, con el juego, el humor, el chiste, las fantasías, todo eso es muy importante. O sea que queda claro, no puede haber amor sin sexo, pero ¿cuánto pesa? ¿Qué tan importante es? Porque también hay otra dimensión del amor, y es el de la amistad. Ser con pinches, ser camaradas, camaradas de a bordo. Estar orientados hacia los mismos proyectos o similares, o en un estilo de vida donde nos indignen las mismas cosas. Si tú eres de ultraderecha y yo soy de ultraizquierda, puede que arreglemos nuestras diferencias políticas debajo de la sábana, pero cuando salgamos de la sábana y ya no estemos en posición horizontal, sino vertical, yo creo que se va a armar ahí un despelote. Si tú eres racista y yo no lo soy, vamos a tener el mismo problema. Si tú eres una persona súper creyente y yo soy súper ateo, entonces fíjense en que nos indignen las mismas cosas es estar como del mismo lado, por lo menos en lo fundamental. Y los buenos amigos además tienen humor, ¿no? Uno cuando se encuentra con un amigo o una amiga lo que hace es reírse. Con solo verlo ya se ríe. Porque no hay que explicar el chiste, porque estamos sintonizados. Estamos en el mismo lugar donde se genera el chiste, el humor, la burla. Estamos inventando juntos esto que es reírse y no llorar. Los amigos conversan, los amigos se defienden, los amigos son leales. Una amistad sin lealtad es traición. Entonces ese es otro componente del amor. Hay otro más que es cuidar al otro en el sentido de que tu dolor me duele. Pero quiero concentrarme en este punto de la amistad. El sexo es importante, muy bien. Pero ¿qué pasa cuando no termina una relación sexual? Las buenas parejas no se levantan y se van o se ponen espalda con espalda. Y bueno, ya cumplimos, ya nos logramos satisfacernos, logramos el clima. Uy, qué bien que estuvo esta relación, cómo disfruté. Tú vas al baño, yo voy al baño, nos bañamos, nos la vamos y cada cual sigue con sus cosas. Tiene que haber otro espacio. Y es el espacio del post-coito, después del coito. ¿Qué viene después del coito? Pues viene la amistad. Viene la filia de la que hablaba Aristóteles. La amistad. Es decir, cuando ya Eros se fue, barrió con nosotros el piso, nos enloqueció, nos hizo perder la dimensión del tiempo. Ya estamos los dos literalmente al desnudo, cara a cara. Estamos acostados, nos miramos y puede venir la ternura. Llega y nos cobija. Tratamos de que el afecto se manifieste sin la interferencia de Eros. Sí, y también podemos comentar cosas, hablar mal de alguien, comernos una manzana, hacernos cosquillas o ponernos trascendentes porque estamos hablando de un hijo u otra cosa, de temas comunes. Te cuento lo que me pasó en el trabajo, que no te lo había contado, y vos me contás lo que te pasó a vos con unas amigas, unos amigos que no me habías contado. Es un espacio de comunicación. De una comunicación distinta, ¿no? A la del sexo, obviamente, pero que no es conexión. Además, es que hablamos. Yo trato de meterme adentro tuyo, ya no con el físico, sino con mis sentimientos, con mis pensamientos. Entonces, si vos haces lo mismo conmigo, voy hasta tu mente y regreso a la mía, tú vienes hasta mi mente y regresas a la tuya. En el poscoito es cuando se ve realmente el amor. Por eso el coito es necesario. Porque da paso a un lugar donde nosotros nos encontramos a otro nivel. No sé si mejor o peor, pero sí es otro nivel. Aunque si uno lo piensa bien, y uno manejar una campana de Gauss, que es una curva especial, con la panza hacia arriba, que mide porcentajes, yo diría que el sexo ocupa un porcentaje, en términos cuantitativos, que no tiene absolutamente nada que ver con el que ocupa la amistad. Porque nosotros no solamente hacemos el amor, chicos y chicas, también hacemos la amistad. Hacemos la amistad. Cuando vas a un cine a ver una película, te comes unas crispetas, después salís, caminas un rato, llegas a tu casa, leen o conversan un rato, después se van a dormir y duermen abrazados. ¿Muy romántico? No, lo normal. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron el amor? No, no hubo sexo, no hubo erección, no hubo gana de nada, tampoco hubo lubricación. No, señor. Lo que hubo ahí, ¿qué fue? Amor. Hacer la amistad. Porque la amistad es amor. Entonces, en el poscoito, es cuando medimos qué tanto nos amamos. Piensa en esto. Chao.